Pues qué tal amigos, bueno de Fusión Cotitlán ya habíamos quedado que teníamos unos invitados de súper lujo este día por cuestiones de espacio en nuestro estudio, pues la verdad no podemos tener un grupo tan grande tanto en nombre como en música, como es el grupo SINAÍ Están aquí con nosotros este día, van a estar tocando lo mejor de su repertorio, ¿verdad mi Quique? Tú la otra vez, yo le bailé con Sinaí hace poco Yo estuve bailando la gran sabrosura del grupo Sinaí aquí en el jefe que siempre nos ha invitado a los mejores eventos aquí en el jefe y el grupo SINAÍ se presenta hoy en esta noche y para Cotitlán México en difusión Cotitlán Así es amigos, pues vamos a presentar a los que tenemos aquí que al parecer son algo así como que los caimanes algo así, vamos, digo, ustedes saben cuál es el papel de un caimán, aparte de echarse, ejecutarse unas rolas ya saben cuál es el papel del caimán, pues tenemos de este lado, ¿ah? Toño Solano, voz del grupo SINAÍ ¿De dónde nos acompaña? Claro que sí, venimos de Turtepec, Estado de México para todos ustedes, hay un saludito especial para todos Y aquí tenemos un conocido también, bueno, que se quita las gafas, ya lo conocemos un poquito más, ahí está Ahí tenemos a Arturo, ¿cómo estás Arturo? Muchas gracias, agradecido por estar con ustedes esta noche, fíjate que para nosotros es muy especial tener este contacto con los medios de comunicación porque, pues ahorita los medios de comunicación, sobre todo masivos, están un poco cerrados, entonces aprovechando medios como el de ustedes que se ofrecen para plataformas como nosotros, pues nos abre por ahí una puerta para poder llegar al público Y acá de este lado tenemos al último de este trío, pero no menos importante, que se llama Sergio Solano, soy acordeón y voz en Grupo SINAÍ, del municipio de Melchol Ocampo Y entonces, Kike, tú querías preguntar algo, ¿no? Sí, creo que en este grupo se encuentran una gran variedad de integrantes, donde los municipios de aquí, en la redonda, se conforman Digo, pero ¿cómo inicia este Grupo SINAÍ? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se encontraron? Vaya, ¿cómo se fue el inicio de SINAÍ? Mira, el Grupo SINAÍ tiene aproximadamente, ¿qué te puedo decir? Ya prácticamente 17 años unidos Y surge como los grupos de chavos que se reúnen ahí de una manera improvisada Aquí Sergio, Toño, pues ellos, como ustedes lo saben, allí hay una escuela de música en Tuntepec Y pues poco a poco nos vamos conformando, empezamos tocando rock muy chavillos ahí El clásico grupo que se junta en su garage y ahí a ir improvisando y sacando Y poco a poco nos vamos transformando hasta llegar a lo que es ahora grupo sin ella Tocando la cumbia, la salsa como géneros fuertes de grupo Bueno, yo creo que ya después de 17 años, Kike, ya se perdieron el asco No lo dudo, digo, 17 años para más Y nos vimos presentándose precisamente hace 15 días, ¿no? En el evento que se hubo aquí en el Día del Maestro Entonces ya tenemos un buen oído para escucharlos a ellos Y creo que tocan excelentemente su música de salsa Pues la verdad sí, bueno, y al rato platicaremos cuál fue el motivo por el cual cambian tan radicalmente Del rock a lo que es la música versátil, cumbia, salsa, todo lo que ellos nos demuestran en su calidad musical Pero ¿qué te parece, Kike? Pues vámonos al primer musical que ellos nos presenten El primer musical que nos presenta la primera introducción del Grupo Sinai Bueno, vamos con un temita que andamos promocionando Se llama Sueño de Amor, es una salsa original de Grupo Sinai Esperemos que la escuchen, la graben ahí en su casa Y pues bueno, que la disfruten Se llama Sueño de Amor, Grupo Sinai, salsa Aquí tenemos a Sinai en la casa Regresamos ¡Gracias! 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 En el corazón, en el sueño que no eres mi vida Vida ese amor, en el sueño que no eres mi vida En el corazón, en el corazón En el corazón, en el sueño que no eres mi vida Vida ese amor, en el sueño que no eres mi vida En el corazón, en el sueño que no eres mi vida Vida ese amor, en el sueño que no eres mi vida En el corazón, en el corazón 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 Dime que me quieres, que me extrañas, que me amas corazón Hacemos que salir contigo, y soy la que te besaba Dime que me quieres, que me extrañas, que me amas corazón Lo que es lo que es tu forma de vida, yo te quiero enamorar Ahí va el regreso de San Rosso Funciona Funciona